Tenemos suerte de que estas cosas no existan. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de criaturas míticas más aterradoras. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista recorreremos todas las culturas para encontrar a las criaturas míticas y folclóricas más monstruosas, famosas por ser aterradoras y las culpables de inducir horripilantes pesadillas. Número 10. Sabueso del infierno. Los caninos demoníacos están presentes en la historia de numerosas culturas de todo el mundo. Sabemos que cualquier perro grande, enojado y agresivo puede ser aterrador, pero los sabuesos del infierno son mucho, mucho peores. Se trata de una criatura estrechamente asociada a la muerte. En algunas culturas puede matarte solo con una mirada. En otras, tu final puede llegar con solo escuchar su terrible aullido. También se le atribuye la habilidad de chupar la sangre de sus víctimas, ser tan grande como un caballo o tener el poder de cambiar de aspecto. Sin embargo, la mayoría de culturas parecen estar de acuerdo en lo extremadamente fuerte y rápido que es. En el caso del cerbero, tenemos un monstruo con tres cabezas. ¡Triple caramba! Número 9. Quimera. Esta monstruosa criatura parece un experimento científico que salió mal. Aunque hay algunas variaciones, la quimera clásica tiene la cabeza de un león, una cola con una cabeza de una serpiente y una cabeza de cabra saliendo de su espalda. ¡Vaya! Sí, ahí es donde esta historia da un giro y se convierte en una pesadilla que no recuerda a la mosca del director David Cronenberg. La quimera tiene su origen en la mitología griega y el ya mencionado Cerbero es uno de sus hermanos. Mientras que Cerbero es aterradoramente intimidante, es la extravagancia de quimera lo que inspira un pavor grotesco. Por supuesto, su capacidad para escupir fuego y crear un desastre inminente tampoco ayudan. Número 8. Dibuk. La marca distintiva de este fantasma judío es su extraordinaria habilidad para causar destrucción en la vida de sus víctimas. La más mínima duda o error hace que un cuerpo sea vulnerable a ser poseído por estas entidades. Su nombre se traduce más o menos como espíritu aferrado y hace referencia a su costumbre de habitar dentro de otros seres vivos en lugar de seguir su camino. Si se instala dentro del cuerpo de una persona, las consecuencias pueden ser desastrosas. Para evitar que el Dibuk te posea, debes evitar comprar viejos muebles para guardar el vino y asegúrate de que tus mesusas sean de primera calidad. Número 7. Dragón. Estas criaturas míticas requieren poca presentación. Claro, puede que hayas fantaseado con Khaleesi dándote tu propio dragón. Aunque son criaturas realmente impresionantes, seamos honestos. ¿No sería aterrador encontrarnos con uno cara a cara? Una colosal bestia reptil voladora, con piel casi impenetrable, enormes dientes rechinantes y… ¿quién podría olvidar la capacidad de escupir fuego? Son absolutamente cautivadores en pantalla. Pero un mundo en el que los dragones son reales es un mundo en el que ninguna persona cuerda querría vivir. ¿Has visto Range of Fire? Ve a ver Range of Fire. Número 6. Kraken. Pescar en alta mar suena divertido, hasta que empiezas a pensar en la cantidad de agua que hay bajo tus pies. Honestamente, el espacio puede ser la última frontera, pero piensa en lo que podría estar al acecho a kilómetros bajo la superficie del océano. ¿Saben qué? ¿Por qué molestarse en usar la imaginación cuando podemos liberar al Kraken? Los marineros de las culturas escandinavas, en particular los procedentes de Groelandia y Noruega, hablan de ello desde hace mucho tiempo. El Kraken, en su versión más popular, es descrito como una criatura gigantesca, parecido a un pulpo, pero con habilidades de hundir barcos. Así que sí, votamos por permanecer en tierra firme. Número 5. Íncubo-súcubo. El sexo puede ser muy divertido, pero también conlleva riesgos como embarazos no deseados y enfermedades, y eso es cuando estás teniendo sexo con un ser humano normal. Si en cambio eres una mujer visitada por un íncubos, un hombre seducido por un súcubo, la aventura demoníaca en las sábanas, consensuada o no, puede costarte la salud, la cordura o la vida misma. A pesar de que pueden parecer atractivos a primera vista, debes estar atento a sus garras de cola de serpiente. Íncubos y súcubos no deben ser fornicados bajo ninguna circunstancia, si puedes evitarlo. En serio, aparentemente se ponen realmente raros en la cama. Número 4. Hombres-lobo. Aunque todos los monstruos presentes en los mitos y leyendas de antaño son protagonistas de innumerables pesadillas, pocos son capaces de inspirar tanto miedo como los hombres-lobo. ¿Por qué? Porque un hombre-lobo no es solo una criatura perversa. Es una criatura perversa en la que tú podrías convertirte. La bestia interior es desatada y se convierte en un animal incontrolable, conducido por puro instinto. El concepto de hombre-lobo ha estado presente desde la Edad Media, si no es que desde antes. Un ser humano, después de ser mordido, maldecido o afligido de alguna manera, se transforma en un lobo o una criatura similar. Después de la transformación, la mayoría de los hombres-lobo no tienen control sobre sus acciones y podrían dañar fácilmente a sus seres queridos. Eso es bastante aterrador. Número 3. Baba Yaga. ¿Conoces a esta particular bruja? Si no es así, probablemente dormiste bien cuando eras un niño. Pero no te preocupes, esta figura del folclor de Europa del este es lo suficientemente aterradora como para recuperar el tiempo perdido y robarte el sueño ahora. Vida en una cabaña en el bosque, que se levanta sobre dos patas de pollo y cabalga en un mortero, empuñando una masilla. Pero no te dejes engañar por sus excentricidades. Aunque a veces puede parecer benévola, es verdaderamente espeluznante contemplarla bajo su apariencia retorcida y maliciosa. Además, tiene una afición bien documentada por la carne humana, niños en particular. Los ingleses tienen a Black Anis, pero Baba Yaga es aún peor. Número 2. Vampiros. ¿Quieren chuparte la sangre? En serio, aunque en la saga de Crepúsculo su apariencia era relativamente benigna y en la película What We Do in the Shadows se les representaba como criaturas hilarantes, los vampiros despojados de todo el bagaje de la cultura pop moderna son francamente aterradores. Sexys a veces, pero desde la época medieval estos chupasangre han estado aterrando a la gente. No solo los vampiros normales, sino también las variaciones raras como el chupacabras, los Strigoi, quienes pueden cambiar de forma voluntad. O los macabros Nasher Air. Imagina a una criatura drenando toda tu sangre para saciar temporalmente su sed infinita. Claro, la visita nocturna de un vampiro puede sonar como una premisa erótica, pero en realidad tendría un final espantoso. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. 1. Manang Nagal. ¿Nunca oíste hablar de ella? Considérate afortunado por haber evitado esta fuente de pesadillas durante tanto tiempo. Pero estamos aquí para arruinar tu tranquilidad. Esta criatura andante o voladora proviene de Filipinas. Es como un vampiro en esteroides. También avergüenza a la mayoría de las otras criaturas de nuestra lista con sus características. Es una horrible criatura parecida a una mujer que es capaz de… no lo vas a creer… partir su propio cuerpo en dos por el torso. La mitad superior huele en busca de presas, al mismo tiempo que el espeluznante y sangrienta mitad inferior espera. Le gusta alimentarse de mujeres embarazadas y usa su larga lengua de serpiente para succionar el feto. ¡Dulces sueños! ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevos videos publicados todos los días.